¡Cierra mi gente! ¡Un fuerte aplauso! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es todo! ¡Muchachos, arranquense! ¡Este es! ¡Tema nuevo! ¡Amistad en la Sierra! ¡Este es! ¡Fuiz! ¡Fuiz! ¡Echale muy bien! ¡Equiel simono! ¡Pafog o que yo! ¡Te le das un camión para eso del amor! ¡Quien mejorulle muuiré donde quiera que van! ¡Alejos en nuestros britos! ¡Esta es la verdad! ¡Creega muchas veces se le llegan a contagiar! ¡Cuidado sin muy lado viviendo se van! ¡Pero yo les digo no juegues con ella! ¡Porque algún día solito te quedará! ¡Virame con ventas que me alegren que tiene buatan o quiere! Es como un regalo que yo siempre me da Buscarte a una mujer que te llame de verdad Y nunca le engañes ni vivirás de paz Pero en ese caso se empieza a reír Que todo es mentira y nunca sufrirá Yo siempre pregunto para qué tanto juego Si te vas a hacer un regalo por tu padre preguntará Pero me condeja tener varias mujeres Es como un regalo que Diosito me da Buscarte a una mujer que te llame de verdad Y nunca le engañes ni vivirás de paz Pero me condeja tener varias mujeres Es como un regalo que Diosito me da Buscarte a una mujer que te llame de verdad Y nunca le engañes ni vivirás de paz Seguimos, seguimos, seguimos pasando con otro temita más Y esto dice feliz, feliz para todos ustedes Y... ¡Saucizo, eh! ¡Final! ¡Rico! Me siento muy contento, me siento muy feliz Hay fin de semana, me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Hay fin de semana, me pienso divertir Desviértame de ruedo, el sábado también El domingo me río, aunque me quieras bien Desviértame de ruedo, el sábado también El domingo me río, aunque me quieras bien Feliz, 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 feliz ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Y esto es! ¡Amistad! El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me entra también El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Berrera es la que me genera bien Baita de caballito en tu ritmo tan sensual Yo lo bailo contigo sería oportunidad Baita de caballito en tu ritmo tan sensual Yo lo bailo contigo sería oportunidad Feliz, feliz 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 Desde guerreros salieron, hasta aguaprienta llegaron Con la intención de llorar, la frontera de empujado Llegar a Estados Unidos, no si lo hubieran planeado Los dos venían muy contentos, con ganas de trabajar Pero pocas se imaginaron, lo que les iba a pasar La migra los agarró, no lograron cruzar Por la maldita pobreza, que se vive en cada día Muchos se renden al norte, de ahí canto parte sin familia No les importa el peligro, para eso arriesgan su vida Pasaron más de dos meses, de ellos nada se sabía Mi madrecita llorando, pidiendo a la Virgen María Rezaba por sus dos hijos, para entregar a su vida Mi pueblo coaxoquineco, muniz de Alina Alteber Del estado de Guerrero, siempre le recordaré A los perricos de Río, a las familias verás malde Mi madrita pobreza, que se vive en cada día Muchos se vienen al norte, dejando parte sin familia No les importa el peligro, por eso arriesgan su vida No les importa el peligro, por eso arriesgan su vida No les importa el peligro, por eso arriesgan su vida Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 odiame y estálquame, odiame y amame, no me ignores. Música Pensé mi tristeza, quitarme la vida, entré a una pastilla para darme valor Estaba celada, tomando tequila, entré a una gitana y al verme llorar Me digo no llores, me da mi tonpera, no sé que en la iglesia te vendrá a borrar Me puse en mi mano, ella es mi futuro, me dijo yo vuelvo y no viven sin ti Y vete ante el muro, ella no está lindo, ella no está bien, no está mal feliz Le di una moneda, le di una gitana, me gusta que tú y yo te puse a cantar Y con el destino, el cantar es de mí, y yo le tiran, y le toca más Pasaron los días, los meses y los años, de que ya entré a devolver la ley De toda tristeza, de todo ha cambiado, a mí no me importa si empiezo a volver Volví a la cadena, tomar en la esquina, pude mucho grito, me puse a cantar Y la de la gracia, la de la guitarra, me puse a cantar, me puse a cantar Mi señorita 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 Gracias.